hola dibujantes bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a empezar una nueva sección dibujando a las miembros del programa girls planet 999 no lo voy a decir en inglés porque ya saben que el inglés no es lo mío pero si te gusta esta clase de vídeos suscríbete a mi canal activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de mis vídeos comenta y regálame un like en este vídeo vamos a dibujar a kim bora o solo bora que es miembro del grupo cherry ballet este grupo es de la agencia FNC entertainment agencia donde habían grupos conocidos como AOA, FT Iceland y CMBLUE hace tiempo que estaba esperando este tipo de programas de supervivencia para crear nuevos grupos con trainees de diferentes empresas o grupos que tal vez no son tan conocidos y girls planet 999 es uno de esos grupos en este programa por los que no saben les voy a comentar van a agregar a trainees de diferentes países de corea de china y de japón decidí empezar con kim bora porque es uno de las miembros del grupo que más me gusta que va a aparecer en este programa también hay miembros de otros programas como produce 48 también hay miembros de otros grupos también conocidos pero voy a intentar hacer a la mayor cantidad de miembros posibles de este programa si el tiempo me lo permite y si no es así entonces voy a dibujar luego de que el programa ya esté en emisión no queda mucho no estoy seguro cuando empieza pero sí sé que empieza muy pronto tal vez en un par de semanas más ya vamos a tener este programa en emisión hemos visto en la canción que es una especie de pick me pero esta vez se llama over over and over o puede ser oh 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 que es la canción oficial del programa ya hemos visto la versión de las coreanas y también la versión de las chinas no sé si al momento de subir este vídeo habrán subido ya la versión de las japonesas pero todas las versiones están en coreano hasta lo que sabemos hasta el momento y el estilo del programa al parecer va a ser muy similar a lo que ya hemos visto en programas como produce en idol school etcétera entonces va a ser la misma temática espero que sea similar porque encuentro que ese tipo de formato esto bastante bueno para los fans ya que podemos conocer y encariñarnos un poco con las miembros tal vez la misma más destacadas o la miembros que elijamos ya porque podemos conocerla desde antes o porque simplemente en el programa nos gustó su talento o su belleza o lo que sea que a ustedes le llame la atención de un idol me han pedido en varias oportunidades que haga un paso a paso en relación a los dibujos pero el nuevo formato de mi canal va a estar relacionado con directos una vez a la semana probablemente sea el sábado o el domingo para poder enseñarles más las técnicas que yo ocupo para poder dibujar mañana domingo va a haber un en vivo voy a estar dibujando a una miembro de twice hice una encuesta en mi cuenta de instagram donde les pedí que votaran por dos miembros si aún no han visto pueden ir a mi instagram para poder votar cuál de las dos miembros quieren que dibuje primero y que les enseñe mañana en el en vivo que voy a hacer en mi canal esta foto y las siguientes fotos que voy a ocupar de referencia para hacer esta clase de dibujos del programa van a ser las fotos que promocionales de cada miembro que saqué de la cuenta de instagram de el programa para que la vayan a ver también son imágenes que las hacen ver demasiado tiernas ya que es como si fuesen escolares como si estuviesen en una escuela en un colegio estudiando para convertirse en un futuro o una futura idol particularmente con bora de cherry ballet no ha sido tan complicado ya que es un dibujo simple con muy poco maquillaje tal vez casi nada de maquillaje puede ser un poco en la parte de arriba de los ojos en las pestañas el pelo es muy similar a un pelo que hicimos ya anteriormente en el vídeo de sakura sakura del grupo ice one con una chasquilla o un flequillo que llega hasta un poco más abajo de las cejas así es como queda es muy simple la mano también no tiene mucha sombra la ropa tampoco porque es una ropa blanca y la complejidad mayor en el dibujo puede ser el pelo y los labios ya que tiene los labios entre abiertos y se le ven un poco los dientes les voy a acercar la imagen para que la puedan ver con más detalle así se dan cuenta que en realidad el dibujo es mucho más simple de lo que puede llegar a aparecer para que ustedes también lo puedan hacer en sus casas espero que me etiqueten en las fotos mi instagram está en la caja de descripción igual que mis otras redes sociales les voy a mostrar aquí unas minas para un lápiz portamina que me compré en el mall chino como siempre son minas de colores siempre la había querido comprar pero nunca las había encontrado me gustaría saber si en un futuro ustedes quisieran que era algún dibujo con estos colores o con alguno en particular para ver cómo nos queda yo no sé pintar muy bien así que vamos a ir aprendiendo todos juntos a ocupar este tipo de minas y los más antiguos en el canal saben que yo tengo muchas colecciones de diferentes cosas una de esas es comas de borrar y me compré una que es un pack de tres la otra se la regalé a mis hermanos y me quedé con esta que es un pandita ya saben que me gusta mucho los escandalosos y como es un pandita me quedo con ella aquí está la foto que saqué para subir a mis redes sociales del dibujo regálenme un like que me ayuda mucho para seguir creciendo y les voy a dejar acá unos vídeos recomendados y espero que se suscriban a mi canal gracias por verme los amo y nos vemos mañana en el en vivo